5 curiosidades de los elefantes, los animales terrestres más grandes del mundo, los más inteligentes y los más sociales. Comencemos. 5. Los elefantes son los animales terrestres más grandes del mundo. Los elefantes africanos son los más grandes, con una altura de hasta 4 metros y un peso de hasta 7 toneladas. Los elefantes asiáticos son más pequeños, con una altura de hasta 3 metros y un peso de hasta 5 toneladas. 4. Los elefantes tienen una muy buena memoria. Los elefantes pueden recordar lugares, personas y otros elefantes durante muchos años. También pueden aprender y recordar nuevas cosas, como cómo usar herramientas. 3. Los elefantes son muy inteligentes. Los elefantes tienen un cerebro grande y complejo. Pueden resolver problemas, tomar decisiones y aprender de sus experiencias. 2. Los elefantes son muy sociales. Los elefantes viven en grupos llamados manadas. Las manadas pueden estar formadas por hasta 100 elefantes. Los elefantes se cuidan unos a otros y trabajan juntos para encontrar comida, agua y refugio. 1. Los elefantes están en peligro de extinción. Los elefantes son cazados por su marfil, que es una sustancia muy valiosa. Los elefantes también pierden su hábitat debido a la deforestación y la expansión agrícola. Es importante proteger a los elefantes para asegurar que no se extingan.